Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Selecta por Siempre. Este miércoles vamos contra Canadá. El tercer partido está octagonal. Canadá tiene dos puntos, una de local, una de visita. Nosotros con dos puntos de local. ¿Qué podemos esperar de este partido? ¿Será que vamos por la victoria? ¿Será que vamos por el empate? ¿O será que terminamos perdiendo como el primer tropiezo de esta octagonal? Yo creo que vamos por la victoria. Yo creo que Hugo Pérez nos va a cambiar esa mentalidad. Ese esquema que tiene, que le hemos visto desde que llegó. Así es que, bueno, mi pronóstico. Mi pronóstico, lo personal es que salimos con empate de Canadá. Yo creo que tenemos muy buena defensa, un muy buen bloque defensivo. Pero eso sí, la carencia que tenemos es la definición, generar oportunidades de gol. Después de ver dos partidos donde hemos tenido dos empates en nuestra casa. ¿Qué podemos deducir? Yo creo que contra Estados Unidos generamos fútbol, generamos oportunidades, pero no aprovechamos. Contra Honduras fue algo diferente, puesto que Honduras, yo creo que no estudió de jugador a jugador y no lo dejó jugar. Fue un partido bien trabado y a pesar de ello tuvimos un par de oportunidades. Y lo bueno es que no dejamos que Honduras tampoco genera muchas oportunidades que se diga. Y así es que, viendo jugador en jugador, ahí tenemos a Mario González. Un porterazo que tenemos, que va agarrando confianza de partido en partido. Un bloque defensivo muy seguro, muy sólido, con nuestro líder que es Eric Zabaleta, que salió lesionado. Salió lesionado, no sé si fueron calambres o fue una lesión, pero el médico ya dijo que está bien. Rodríguez, otro central muy sólido, muy joven. Y que nuestros dos centrales, Zabaleta y Rodríguez, con oportunidades de gol contra Estados Unidos. Algo que no lo habíamos visto mucho en el pasado. Nuestros laterales, Larín y Tamaka, se unen a la ofensiva. Hay veces que no son muy precisos, pero quién sabe. Una de esas generamos oportunidades así y sale el gol. Pero en la ofensiva muy sólidos también. Ahí vemos que no nos han notado. No nos han notado. Y algo que le hemos dicho a Congacaf de estos dos partidos es que no va a ser fácil llegar al Cuscatlán. Y llevárselo a tres puntos. Muchos decían que nuestra selecta era la más débil de todas. Y que eran puntos fáciles, tres puntos fáciles en el Cuscatlán. Y ya lo demostramos. Contra Estados Unidos, contra Honduras. Así es que espero que en este partido contra Canadá no cambie ese esquema. No cambie esa actitud de nuestros defensores. Eso sí, esto de tres partidos seguidos es algo bien cansado. Puesto que ya está que Hugo Pérez usó la misma alineación del primer partido en el segundo partido. Una de dos selecciones en todos los partidos que usamos la misma alineación. Así es que cómo vamos a llegar a este partido contra Canadá. ¿Será que va a tener que hacer cambios? Yo creo que sí. Yo creo que si hablamos del mediocampo. Narciso Rellana creo que está bien. Tiene funciones defensivas. Y creo que por el momento yo creo que va a estar recuperado. Monterrosa, jugó un buen partido contra Estados Unidos. Algo, este, no pudo hacer su fútbol contra Honduras. No sé si, este, yo creo que va a estar recuperado contra Canadá. Serén, ojalá que no lo pongan en la cancha. Ojalá que haga otra alternativa porque Serén la regala. Es un hecho ya. Estuvo muy bien con las Islas del Caribe. Muy buen jugador allá cuando le dan espacios. Pero cuando lo presionan, cuando son las selecciones ya más fuertes. México la regaló bastante. Catán la regaló y nos echaron gol. Contra Estados Unidos lo mismo. Y contra Honduras, pues, también la regaló bastante. En primer tiempo unas 3, 4 jugadas que nos regaló. Y fueron contraataques. Y no sé cómo es que nos metieron más goles en esos contraataques. O sí, yo sé. Fue nuestra defensa que ha mejorado mucho. La verdad, este, ojalá que Serén no salga de titular. Ojalá que, no sé, entre Pérez, Joshua Pérez, Breno, ahí está, ¿cómo se llama? Dueñas. Ojalá que les den oportunidades porque son alternativas que tenemos que usar. Porque tenemos que, ¿cómo se llama? Tenemos que mantener la pelota en el medio campo. Roldán, Roldán, buen partido en el primer partido contra Estados Unidos. Hay algunos estadounidenses que decían que fue el mejor jugador entre las dos selecciones. Muchos decían, ¿por qué no llevaban a Estados Unidos? Bueno, bueno, es nuestro, este, ¿cómo se llama? Pero contestado contra Honduras, perdón, este, no fue muy fina. Fue muy preciso y, este, le costó, como a todos también, este, Jairo Enríquez. Jairo Enríquez, lo mejor que tenemos, va progresando. Es cierto que no fue, no fue tan, este, no le dieron tanta oportunidad en el partido con Honduras. Pero, sí, este, desequilibró. Sí tuvo, este, unos, este, de buen fútbol. Hasta, hubo una oportunidad donde se llevó como a dos, tres jugadores. Y la quiso pasar al centro, pero, este, ya lo bloquearon. Así es que, bueno, yo creo que va a estar listo. Yo creo que va a estar listo contra Canadá. Rivas, Rivas, yo creo que ha estado callado. Ha estado callado en dos partidos. Y no ha tenido oportunidades. Yo creo que Walvo Martínez es una buena alternativa. Walvo Martínez apenas jugó diez minutos contra Honduras. Y, este, tuvo su oportunidad. La lástima que no la pudo, no la pudo anotar. Estaríamos hablando de una victoria si la anota. Porque fue casi al final del partido. Así es que, ¿qué espero después de estos dos partidos? Pues, espero una buena defensa. Espero un bloque defensivo que, como sea, no va a dejar que Canadá haga lo que quiera. Eso sí, Canadá es obvio que va a querer usar sus bandas con velocidad. Va a querer usar su físico. Va a querer usar esos delanteros altos que tiene. Alfonso Davies, que es del Bayern Múnich, fue el que generó la oportunidad donde le empataron a Estados Unidos. Un desborde en velocidad que no lo pudo parar. Y es el partido. Y ahí es donde anotaron el gol. Pero Davies, pues, salió lesionado. Parece que no va a estar contra nuestra selecta. Así es que, bueno, no creo, no importa a quién pongan. Yo sé que va a ser algo bien difícil. Así es que nuestros laterales tienen que estar bien, pero bien enfocados, bien listos. Y nuestros relevos también. Tienen que estar bien atentos. Nuestro portero también. Porque seguro que van a tener una o dos oportunidades contra nosotros. Yucanan. Yucanan es otro que nos metió dos goles ahí en Guadalajara. Y, bueno, ojalá que no pase lo mismo. Esta vez ya lo conocemos. Es un jugador que le gusta desbordar. Que le gusta tratar de llevarse los defensores. Así es que un partido muy difícil ahí en Canadá. Aunque no va a ser tan hostil como sería San Pedro Sula o Costa Rica o el mismo México. Yo creo que Canadá, sí es cierto, no va a ser lo mismo que el Buscatlán. Pero yo creo que vamos a tener salvadoreños. Hay hermanos salvadoreños que van a estar apoyando a nuestra selecta. Así es que un partido difícil. Un partido donde yo creo que Hugo Pérez va a tener que hacer cambios. No creo que vaya a salir con la misma alineación con la que salió contra Estados Unidos y Honduras. No sé si esa defensa vaya a tener que ser modificada. Puesto que nuestra defensa se ha sacrificado bastante en dos partidos. Y lo han hecho muy bien. Lo han hecho excelentemente. No nos han anotado gol. En medio campo yo creo que se debe de modificar. No sé, de repente Buenas, Moreno, Pérez podrían salir reemplazando a algunos por ahí. Yo creo que Juan Martínez podría salir como titular de Rivas. Javier Enrique se queda. Yo creo que él tiene aire para otro partido, ojalá. Pero ¿qué opinan? ¿Qué opinan de este partido contra Canadá? ¿Creen que ganamos, perdemos, empatamos? ¿Cuál es su pronóstico? Yo como repito, vamos por la victoria. Vamos por la victoria. Pero mi pronóstico es que no nos alcanza y nos vamos con empate. Muchos dirán que si ganamos, pues vamos a estar peleando los primeros cuatro lugares. Puesto que ya vamos a ir jugando con las tres selecciones. Una de las tres selecciones más fuertes que según van a estar entre los primeros cuatro. Estados Unidos, obviamente muchos decían que iba a ser primero o segunda. Honduras, según la número tres. Canadá, la tres o la cuatro. Así es que si ganamos sería algo muy, pero muy importante. Pero si empatamos, yo creo que el objetivo será de no terminar entre los últimos. Porque ya regalar puntos de local y ya dejar puntos de visita, pues ya nos pone en posición complicada. Pero yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien. Hugo Pérez ha dicho que esto es algo que va a tomar tiempo. Hugo, sí es cierto que está, él ha dicho que está sorprendido por los cambios que se han hecho tan rápido. Pero falta, falta mucho todavía. Sería algo diferente si dijéramos que Hugo Pérez ha estado por un año y medio. Yo creo que un año y medio ya veríamos muy, pero muy buenos resultados, mejores resultados. Pero bueno, han sido nada más unos meses y se han visto resultados muy buenos con más que todo nuestra defensa, nuestra actitud, nuestra mentalidad y con los jugadores nuevos que ha traído. Hugo Pérez, Carlos de los Cobos, en su momento dijo que no se puede hacer nada más porque no tenemos jugadores. Hugo Pérez de repente dice, hey, ten mi cerveza, voy por más jugadores. Y se trajo más jugadores y han hecho diferencia, han hecho diferencia. Y los jugadores nacionales han, yo creo que han rendido mucho más, excepto Serén. Serén yo creo que le falta. Yo creo que si lo pone en la banca sería un buen mensaje diciendo, hey, tienes que mejorar. Pero yo creo que Monterrosa, Urillana han sido jugadores que han rendido mucho más de lo esperado. Larín, Tamacas, yo creo que en general nuestra selecta va por un buen camino, pero es de tener paciencia. Es de tener paciencia, es de tener, como se llama esa mentalidad, es de ir paso por paso. Así es que, ¿qué les parece este partido? Comenten sobre el pronóstico de este partido, el resultado, los jugadores creen que van a haber cambios. ¿Creen que tenemos que tener cambios en este partido contra Canadá? Y como repito, salimos con empate. Ese es mi pronóstico, pero vamos por la victoria. Lo que nos va a costar. Si salimos con la victoria sería algo, lo mejor que se puede esperar. Pero, ojalá que nada más se den uno o dos recitados, victoria o empate. Ojalá que se den, ojalá que estemos victoriosos ya para el jueves, esperando ya la siguiente ronda de tres partidos en octubre. Así es que comenten, opinen y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.